¡Ay, ay, ay! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Qué buena canción para comenzar esto! ¡Échale! ¿Por así? ¡Pues no, 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 sí, compañero! ¡Sí, está bonita! ¡Sí! ¡Las dos están bien bonitas! ¡Bravo, compañero! ¡Y esto es! ¡Ya te ves así! ¡Échale! ¡Qué buena canción! ¡Qué buena canción! ¡Está dibujando el día de reyes! ¡Y sómonos! ¡Gracias, güerita! ¡Y más adelante partiremos nuestra segunda rosca dos reyes! ¡¿De la segunda rosca?! ¡Sí, la primera estaba buenísima! ¿Le tocó muñequito la tarde? No, no me tocó ni siquiera rosca. ¿Yo sé? ¿Yo sé a quién le tocó muñequito? ¿A quién? Y lo endonó. ¿A quién? Digo, lo endosó. ¿A quién lo endonó? A ti, Teddy. Se lo viste a la delegada. Además, ¿vieron la rosca? Es que yo quería el muñequito que le tocó a Natasia. Pero además era rosca con muñequitos emocionados. Sí, alterados. Estaban alterados los muñequitos. Muy bien. Tenemos una segunda rosca, así que no se la pierda. Pero vamos antes a presentar a nuestro jurado calificador que nos acompaña el día de hoy. Vamos a presentarlo. Aquí estamos. Y en primer lugar se encuentra con nosotros el pequeño Tony Balardi. ¡Bienvenido, Tony! ¡Ándale! ¡Que se pare! ¡Se moviendo a ti! ¡Se levanta! ¡Que se pare! ¡Que se pare! ¡Que se pare! Se echa porra, Tony. Balardi, ¿qué viene? Un día se te parará. Digo, te pararás. ¡Ya linea! Estoy enamorado de ti, Galilea. Lo sé, Balardi, lo sé. Lo sé. Aunque seas más alta que yo... Lo sé. ...siento en el pecho y en el corazón... Mira, Balardi, ¿quién era la chaqueta? La chaqueta es mía. No es chaqueta, ya te dije, es sleeping bag. Es mi sleeping bag. Pero te queda muy grande, Balardi, a ver. Es que no hacen de medidas. Mira. Es que voy a salir en la revolución de Blancanemes y los siete enano de... ¡Ay, qué lindo, qué lindo! ¡Bienvenido a Tony Balardi, a vida TV! ¡Bésame! ¡Dale cuenta! Sí, sí, dale cuenta para que llegue. ¡Samudio! 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 Ahí está, ahí está. ¡Le faltó la música, Samudio! Por eso yo te la puse, Tony. Por eso yo la puse. Oye, viene un chavo que también... Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahora, aviéntame. Cuidado, cuidado. Avientame. Cuidado con el tubo, ¿eh? Oye, ya no cabes en la silla, Balardi. Ya no cabes en la silla. Después de esta caja musical, échame una trompeta, mi querido Samudio. ¡No! Ah, es trompetilla. ¡Órale! Es que ahí viene un cornetón. El hombre de la corneta. El hombre de la corneta. ¡José! ¡Sanquistóbala! ¡Venga, José! ¡José, Radón San Cristóbal! El hombre de la corneta. El hombre... Todo el mundo lo conoce por su corneta. ¡El hombre de la corneta! ¡No, no, no! ¡El hombre de la corneta! ¿Cómo estás? Sí, sí, sí. A ver, échame una... ¿Cómo se toca la corneta? Un cornetazo. ¿Un cornetazo? Sí, sí, sí. Un cornetazo ahí para... ¿Te gustó o no? No, algo es colocar. ¡Ay, no sé! ¡Cuidado! ¡Le fue de la corneta, José Ramón! Luego la corneta, bueno, pues, más tarde, de 8 a 10. ¿De 8 a 10? Sí, de 8 a 10. ¿Qué? Ah, tiene que ser así. A ver, ¿listos con la corneta? Ahora sí va. ¡Quítame la mano de ahí ya! ¡Ya! ¡Para que te salga bien el aire! Para vocalizar. ¡Para vocalizar! ¡Estás tapada! ¡Dos veces con el mismo chiste! ¡Qué lindo! ¡Qué amable! Y empezamos con las guapas que vienen a este programa el día de hoy. Y la primera de ellas es... ¡Verónica Jasperado! ¡Bienvenida! ¡Verónica, ¿dónde vas? ¡Es aquí, Verónica! ¡Ay, la falta de costumbre! ¡Ya salía para allá! ¡Verónica, bienvenida! ¡Nuevamente a Vida TV! ¡Así! ¡Verónica! ¡Viene de gorra! ¡Vengo de gorra! ¡Así va a ser en 2003, de gorra! ¡De gorra! ¡Guapísima, Verónica! ¡Guapísima! ¡Otra guapa! ¡Claro! ¡Eres la mujer guapa que nos acompaña a la hermana República de Argentina! ¡Porque la que es linda! ¡Es linda, nene! ¡A mí mismo que vivía aquí cerca! ¡Y usted! ¡Es que yo casi me tiré! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, lo tengo con ella! ¡Alicia! ¡Venga, Alicia Far! ¡Venga, Sánchez! ¡Qué fuerte para bailar el canto! ¡No, qué barro! ¡Qué... ¡No, Héctor, Héctor! ¡Le vas a meter un patadón, Héctor! ¡No, Héctor, Héctor! ¡Héctor, Héctor, no! ¡No, Héctor, no! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Vámonos! ¡Ay, la, ya! ¡Oye, lo practiqué! ¡Eso bajará mi zapatío en tuyo! ¡Lo practiqué durante estas dos horas para poder bailar con el liso! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Bienvenida, Alicia! ¡Bienvenida, Alicia! ¡Bienvenida de zapatío, compañero! ¡Sí, sí, sí! ¡Nada que da con el tango, eh! ¡Duelen mucho de acá! ¡Qué bueno que no te partíe, eh! Porque la vez pasadas... ¡Sí, ya sabes, ¿no? ¡Buen trago! ¡Elizia Far con nosotros! Y encantados de tenerte otra vez con nosotros, Alicia. ¡Guapísima! ¡Muchas gracias! ¡Pasa, Nena! ¡Muchas gracias! ¡Pasa y sentáte! ¡Pasa y sentáte! ¡Pasa y sentáte! ¡Pasa y sentáte! ¡Es un pitufo! ¡Estás sentando los pitufos! ¡Claro, claro! ¡Ay, qué ocurrente soy! ¡Ay, Balardi! ¡Está lo mejor presente a la presidenta! Y hablando de... ¿Pitufos? ¿Nada que ver? ¿Pájaros? Dejen de hablar de los pitufos. Quiero presentar a una mujer... A ver, ¿en qué estamos pensando cuando ibas a presentar a nuestra presidenta? En el pájaro azul. Una mujer que cada vez que la vemos... ¿El pajarito? Nos levanta el ánimo. ¿El pajarito? También. ¿El azul? También. ¿Y el ánimo? ¿El que levante el ánimo? También. Señoras y señores, la guapísima y talentosísima Anastasia. ¡Bravo, chico! ¡Wow! Insisto en que se bajó la minifalda. ¡La set de botas de la señora presidenta! Deja las botas, las piernas. ¡Ah, eso que le sería! En lo que se fijan las mujeres, en las botas. ¡Las piernas, por Dios! En lo que se fijan ustedes, las piernas. Con razón estaba pensando en el pájaro. ¿Y las piernas te hacen? ¿Estás dejado en el pájaro? En el pájaro azul. ¡No! Ya no entendí. Yo no entendí. Oye, pitucina. No, no es pitucina. Si tú traes el camello en los pies, ¿dónde está el regalo? ¡Ah! ¡Ya no te digo! Oye, el muñequito. ¿No es ese muñequito que te tocó de la búsqueda? Me tocaron dos muñequitos. Dos muñequitos. A ratito les vamos a enseñar el muñequito de Anastasia. Bueno, no me tocó en la boca. ¡Qué bueno que es de Anastasia! Oye, además... El regalo está más arriba. ¡Ah! Con las botas. O sea... Oye, además sacó parejita. No, la entera. Sacaste muñequito y muñequita. Sí, claro. ¿Con qué razón el muñequito estaba emocionado? Sí, claro. Tenían puntos. Ahora mí no lo voy a presentar. Presidenta, por favor. ¡Señora Presidenta! Señora Presidenta, para este concurso del día de hoy. El día de hoy estamos muy contentos porque la Voz de México se renueva con una divertidísima dinámica. La oportunidad. No, se llama la oportunidad. La oportunidad. Y es que en esta parte del concurso el grupo tocará una tonada. Los cuatro monos ya sabes que saben todas las canciones que existen. Y el participante deberá adivinar de qué canción se trata. Y agarrárselas. ¿Eh? La canción. Al vuelo. Al vuelo agarrárselas. ¡Ah! ¡Sí, claro! Así que monos, listos. Eso también es muy fuego. ¿Cómo que al vuelo? Agarra la canción. Ah, en el... Exacto. Sí, las agarra el vuelo a los monos. Hace cuenta, la canción empieza de una pequeña tonadita y ellos tienen que agarrar la canción y seguirla cantando. Ah, y si no la adivina o no la sabe, le daremos una oportunidad tocando una segunda tonada. Por eso se llama la oportunidad. Exactamente. Ahora, ustedes en casa podrán seguir la letra de cada melodía, pero nosotros y los participantes aquí en el estudio no podremos verla. Ustedes en casa sí. Y para el ganador de La Voz de México esta tarde tenemos un premio especial de... De... ¡Cinco mil pesos! ¡Muy buenos! Para comenzar el 2013. ¡Muy buenos! ¡Muy buenos! Como un karaoke. Efectivamente. En casa se iban a estar viendo. Exactamente. Y aquí vamos a ver qué tan bueno es para... Hola, que también hay una cosa muy importante. Si la persona reconoce la canción y no sabe la letra, pero improvisa y se le ocurre una muy buena letra, también es algo que podemos calificar. Es algo muy bueno. Es su capacidad. Puede sacársela de la manga. Puede sacársela de la manga, efectivamente. Lo has dicho correcto. No, 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 no. Es hasta después, de 8 a 10. Ahorita no. Muy bien. Con el calificador, pues presento a nuestro primer participante. Él es de Chiapas, 24 años. Iber Roja. ¡Ven a Iber! ¡Ay, Iber! El micrófono, por favor, va a hablar bien. Oye. ¡Iber! ¡Qué guapos participantes, ¿no? Bienvenido, Iber. Ahí va. ¿Listo para agarrársela? Iber. ¿La canción? ¿No te trajeron los reyes magos con nosotros? Sí, sí, sí. Una de nosotros. Ay, Iber. ¿Ya viste tu zapato? Ay, Iber. ¿Tu zapato? Ya lo vi, pero no tenía nada. Oye, pues, Galilea, Iber es soltero. Es ingeniero civil. ¡Ay, ingeniero civil! ¡Un partido, muchacho! Muy partido. Bueno, y se inscribió porque piensa que Vida TV es una excelente oportunidad y plataforma para darse a conocer. Ay, pues ya te conocimos y con eso basta. Iber, pon mucha atención. Vamos a lanzar la primera tonada. A ver si la agarras, ¿ok? Iber canta así. Así. ¡A ver si la agarras, mi amor! ¡A ver si la agarras, mi amor! Así, corte, corte. A ver, a ver, a ver. Mira, hay que reconocer que Iber agarró la melodía. Pero nunca, nunca dijo el nombre de la canción. Y es muy importante. Ay, chiquitito. Esa canción te la dedico yo a ti. Ay, papacito. Pero ¿sabes qué? Este, digo, improvisó muy bien. Eso es muy importante. Ahora, como no dijo la parte principal que es Ay, papacito. Sí, dijo Ay, papacito. No, dijo Ay, chiquitito. Ay, chiquitito. Ah, entonces es el más bonito. Vamos, vamos a darle la oportunidad. ¿Te parece? Damos la oportunidad. ¿Le damos la oportunidad? Muy bien. Va la segunda, Iber. Va la segunda. Y él canta así. No dejo de pensar, ni un minuto me logro despojar. De tus besos, tus abrazos, de lo bien que la pasamos la otra vez. No sé tú, pero yo quisiera repetir el cansancio que me hiciste sentir. La noche que me hiciste, el momento que con besos construiste, no sé tú. ¡Bravo, Iber! ¡Bravo, Iber! ¡Bravo, Iber! ¡La agarró bien! ¡La agarró bien! ¡Qué bonito! ¡Más de las canciones! ¡Qué bonito la agarraste! ¡Iber! ¡Vamos con la puntuación para Iber, que dice, bonita, jaspeado! Pero el jaspeado dice... ¿Le gustó para...? ¡Gana, por favor, gana! ¿Cómo dijiste? ¡Tua! 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 ¡En François! ¡Qué es tres! ¡Saxo! ¡Mira cómo se ha hecho todos los idiomas! Vamos a ver qué dice Tony Ballardi. ¡Ballardi! 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 ¡Y agua, madre, mela! ¿Tiene problemas con su dispositivo o no? ¡No! Pero le muestra un... ¡Tua! ¡Otro! ¡Tua! ¡Tri! ¡José Ramón! Yo le doy un cuatro porque me gustó mucho lo de... ¡Ey! ¿Cómo es para adentro? ¡Va a romper el... ¡Y nuestra guapísima presidenta! Y, por favor, no, 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 no. Unas cosas que dicen aquí que... ¡Oye, ¿y qué? ¡Cuatro puntos! ¡Para Iber! ¡Ramón! ¡Encantado! ¡Primero! ¡No falta una! Me está gustando esto de la oportunidad. A mí también. Se ocurre cada cosa. Se agarra cada canción. ¡Ay, qué barbaridad! Y hablando de... Hablando de oportunidad... ...concurso, me gusta mucho. ¿Te gusta? ¿Te gusta, Alicia? ¿Te gusta? ¡Qué bueno, Alicia! Me gusta porque, digo, también hay que ver la inventiva de cada uno. La improvisación, exacto. Se puede decir cada cosa. Porque, ok, a lo mejor no te sabes exacta toda la canción, pero también ahí vas improvisando. O hasta la canta mejor que la original. Y descubrimos aquí, este, compositores. No, y puedes decir cómo se llama la canción dentro de la letra. ¡Claro! ¡Exacto! La corneta, ¿qué opina? Bueno, yo creo que lo que me gusta más de este concurso es que se puede distorsionar, pervertir la letra original. Ya empezó a hacer sus corneteses. Yo solo puedo decir una cosa. Iber, ganador. Iber, ganador. Una gente que vino aquí con el espíritu de ganador. ¡Ay, no! ¡No, no, ya! ¡Ya, ya, 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 corneta! ¡Ahí quedaste! Desde hace rato está... ¡Eso era! ¡No, no, yo no! ¡Qué mal, no! Yo no he dicho nada. Yo no he dicho nada. ¿Cantó bien y tú le pusiste un tres? Ahí está. ¡Dejen que los señores trabajen! ¡No le pusiste un tres, ¿y qué? ¡No le pusiste un tres, ¿y qué? Porque estoy bien bueno con él. ¡Ya, ya, 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 ya empezaron! ¿Tú por quedar bien con Verónica? ¡Exactualmente! Con Verónica Barba. Ahora presentamos a nuestra segunda participante que viene de Nuevo León. Pensé que de nuevo a York. No, de Nuevo León. ¡Veinticinco años! ¡Analidia Romero! ¡Venga, Ana Lidia! ¡Ella es casada y se dedica al hogar! ¡Qué bonito que también las mamás vengan a participar! ¡Sí, claro! ¡Muy bonito! ¡Bien! ¡Analidia Romero! ¡Vamos a ver la canción! ¡Venga! ¡Alma Lidia, gana! ¡Venga, muchachos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! No me Nee! ¡Valassa esperanza! ¡No me digas no! No me digas que te quiero! No me digas no! ¡No me Nee! ¡Valassa esperanza! ¡No me diga no! ¡No, monos! No, monos. No, no, no es que quisiéramos darte Falsas Esperanzas, pero esa canción no era Falsas Esperanzas. Pero quedaba, ¿eh? Lo tengo que decir. No, quedaba. Eso también se puede o no. Mira, le sonó a Falsas Esperanzas, dijo, pues me la voy a echar. No, pero era de Jaime Camil, Muriendo por ti. Pero vamos a ver la oportunidad. Oye, pero por eso para mí tiene mucho miedo. Cierto, cierto. Improvisó muy bien. Pero vamos a ver qué tal improvisa la que sigue. A ver. ¿Me parece? Muy bien. Y ella canta. ¡Así! La misma siempre tú Amistad que nunca creste yo 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 Tú me oculta, mi virtud Mi sueño me pasó Amor de la luz Amistad que nunca creste yo Lo que dijo, o sea que está muy bien Tony, ¿cómo? La agarró En el aire Estás muy viejito Es experto Óiganmelo Óiganmelo Que quede claro que yo no estoy viejito Tengo 41 años Y el pájaro Oye, ¿y esta polilla? Y la polilla Ellas, ellas, ellas me la avientan No, ella hace rato que brincó le dio miedo a la silla y todo Oiga, pero es que casi Para brincos a su edad ya hay medicinas Oye, para 41 ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, yo creo que fue muy bueno Que a lo mejor la primera no era la intención nada Por nuestros músicos maravillosos Pero en toda la rola que tú cantas Entonces Cinco puntos Valardi Yo vengo muy exigente ¿Qué encuentro? Yo pensé que excitaba Es que yo vengo muy bien Pides imposible Gracias De adivinarte Cuidado, cuidado Valardi Cuidado que brinca Cuidado que brinca Cuidado que pega los brincos El corretón José Ramón Yo le pongo un bonito cuatro Cuatro puntos ¿Cómo que yo cantaba? Alicia La guapísima Alicia Par Tres puntos Tres puntos Oye, pero José Ramón estaba cantando igual A ver, a ver cómo cantaba ¿Cómo era? Si llegaba más arriba Yo era como de ¡Ehhh! Estaba difícil ¿Te gustó? Era una canción difícil ¿Te gustó? Ana, estás guapísima Cuatro puntos Para Ana Lidia Y ya no vengas de morada, por favor ¿Eh? ¡Bravo! ¡Bravo, señora! Tenemos ¡Que gane! ¿Será hombre o mujer? Este, hombre ¿Hombre? ¡Hombre! Gracias ¡Oh, mira tú! ¡Es cubano! Oye, él sí me va a entender cuando yo hablo así ¿En serio? ¿Y te va a decir, vamos Gali, vamos? Él me va a decir, vamos Gali, vamos Vamos Gali, vamos ¿Por qué es cubano? ¡Chiquitico! ¡Chiquitico! ¿Verdad tú que me va a entender? Cuando le pregunte, tu papá ya trabaja Él me va a entender También me va a entender Y cuando le pregunte, ¿a qué edad tu mamá te tuvo? También me va a entender A ver si es cierto Sin Ed, Dávila, 23 años de Cuba ¡De Cuba! ¡Bravo! ¡Un charro cubano, señores! ¡Un charro cubano! ¡Un cubano! ¡Sí! ¿Cómo estás tú? Hola, bien ¿Cómo estás tú? ¡Vamos! ¿De lo más bien? ¿De lo más bien? ¡Aquí a tu mamá de Cuba! Oye, espérame, espérame Le falta el aparato ¿Tu papá ya trabaja? Sí, ya trabaja ¿Y tu mamá? Mi mamá de lo más bien ¡Oh, mamá! ¡Eso de tenaz, está chiquitica! No, pues no Gracias Oye, ¿y cómo está eso que un charro cubano? ¿Te gusta la música ranchera? Sí, bueno, allá en mi país ama mucho la música mexicana Y bueno, es una de las cosas que más hacemos allá Cantar mexicano ¡Mira qué honor! Gracias a México ¡Que viva México! ¡Arriba! ¡Y arriba, sí! ¡Arriba! Oye, entonces tú te pasabas en devorarme la colcha que te la quiero de Carlota ¡Mira! ¡Mira, sí, sabe! ¡Mira, sí, sabe! ¡Mira, sí, sabe! Son expresiones cubanas que de repente escuchamos Por ahí ¡Aceleré! ¡Aceleré! Muy bien Bueno, pues Sinner Dávila Yo no sé por qué razón cantarle a ella Si debía aborrecerla Con las fuerzas de mi corazón ¡Ah, del polo! Ok, ok Gracias, Sinner, gracias Esta canción está completamente fuerte Fuera de calificación Pero ahora sí Vamos a ver si Agarra la primera canción Porque él canta ¡Así! Amor Yo sé qué decirte A mí Amor Te amo Para siempre Te quiero Te adoro como nunca Y necesito decirte hoy Lo mucho que te amo Y es que estoy por ti Lo mucho enamorado Solamente yo espero Que me sigas lo bajo Y es que te amo Te amo Te amo como nunca yo he amado Tú eres mi esperanza Bendita bendita mi Dios Ayúdala Porque el amor ¿De quién es esa canción? La acabas de comprimir La acabas de comprimir La acabas de comprimir Te amo como nunca yo he amado Era el secreto de amor Encantado de estar Pero como no se acordaba El sacó de su ronco pecho Hay que reconocer que improvisó muy bien Sin lugar a dudas Bueno yo quiero decirle Aquí al charro cubano Que realmente Como David Copperfield Te la sacaste de la manga Yo no la he Cinco puntos Verónica Doni Yo debo decirte Hacer Tiene un tremendo Una tremenda inventiva Cinco puntos Oye José Ramón Alguien que no necesita calabazas Para flotar Necesita un cinco Eso es Felicia Felicia Eso se está acercando Cinco A caso de Natalia Se está acercando a A caso de Cinco ¡Qué calor! Eso vale Hasta Cuba se va el colofón Muchas gracias Como decía Regresamos El chico me acababa Cuba se va el colofón Regresamos A Dios le pido Que si me muero Sea de amor Y si me enamoro Sea de vos Y que de tu voz Este corazón Un dos días Adiós Qué buena ronda esta De la oportunidad De la voz de México Me gustó mucho Me gustó buenísima Y vamos ya con nuestro cuarto participante Es de Tlaxcala Tlaxcala Ella, perdón Diecinueve años Es Cintia Coca ¡Bravo! ¡Cintia Coca! ¡Cintia Coca! ¡Gana! ¡Venga, Cintia! Ella viene bien Alegre ¡Bravo! Viene bien alegre, Cintia Venga, Cintia Así que eres soltera Y estudias para médicos No, háblame en el micrófono Porque yo te... Ok, sí, perdón Y estudias para médicos cirujanos Sí Y te gusta cantar Sí Bueno, aceptamos que improvises cantando Pero nunca improvises cuando estés operando No, prometo que no Abre bien tus oídos Abre bien tus oídos ¿Va a estudiar para cirujanos? Sí ¿Va a estudiar para cirujanos? Una por acá, otra por acá, compañero Una por acá Bueno, por favor, Cintia Pon mucha atención Porque ella canta ¡Así! ¡Sí! 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 Se burló Yo no se lo peoré Se lo me robó Se nunca volvió ¿Saben qué? Un poquito, las niñas ¡Buenos, buenos, buenos! ¡Buenos! Es que los ojos van siempre en vivo Se pasiona, Brava Pero ¿sabes qué? Yo hubiera pensado lo mismo que ella Yo hubiera pensado que es la misma canción Pero es de Talía La de tú Sí, yo me la sé yo ¿Ah, tú la sabías, Anastasia? Sí, pero no pasa nada, Cintia Ahí, la oportunidad ¿Sí? Bueno ¿Listos manos? Ella canta ¡Así! Solitaria camina la vifina La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que la hace llorar Alzanera, preciosa y orgullosa No me permite la quiero en consuelo La gente se pone la majestad ¡Muy bien, Cintia! ¡Esa era la canción! La agarraste bien, Cintia La agarraste bien ¡Ve a la mitad! 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 Cuatro puntos Jose Ramón Yo también le pongo un cuatro Muy bien ¡La nena de Argentina! Alicia Fargo El nena de Argentina Sí presenta Tiene problemas con el dispositivo Cuatro puntos Cuatro puntos Muchas gracias, Cintia Vamos con el coche de los dos participantes Para dar filialidad a este concurso, ¿nos acompaña alguien? Muy importante Sí, el licenciado Federico López Hernández, interventor de la Secretaría de Gobernación ¡Vamos! El quinto y último participante viene de aquí, del Distrito Federal, 36 años Fernando Garrido ¡Fernando! ¡Venga, don Fernando! ¡Échale! Casado y él se dedica al canto, no hay más O sea que tienes un buen repertorio, conoces muchas canciones Tengo diez canciones, nada más ¿Diez canciones? Sí, nada más ¿Conoces solamente diez canciones? Diez canciones, y me aprendí una nada más ¿Cómo? Pues a ver cómo le va Fernando Garrido canta ¡Así! Soy marino, equipo errante Busco por los siete mares Entre penas y suspiros Le hablo a la mujer que quiero Desafiando los peligros Que me dan los siete mares Con las altas o altas grandes Las zanillas alejas Entre penas y suspiros Le hablo a la mujer que quiero Desafiando los peligros Que me dan los siete mares Me dicen el siete mares Porque ando de puerto en puerto Llevando conmigo mismo Un amor ya casi muerto Yo quisiera quedar Contigo mi gran cariño Pero esta no fue mi suerte Navegar es mi destino ¡Esa era! Le costó al principio agarrarla Pero... ¿Cuál empezamos a ver? Agarró, agarró Sí, señores Verónica Yo te lo juro que yo no fui No, pero sí, era el siete mares Vamos con la puntuación Muy bien, Verónica Muchas felicidades La agarraste finalmente Cinco Cinco puntos Tony, me puse a bailar Y se me estaba parando Ya ves que estás viejito Tranquilo No te digas ¿Cuánto le pusiste? Cinco Fíjate que yo No le estoy copiando puntuaciones Siempre me copia Siempre me copia Siempre me copia Quiere conversarse con ella Cinco porque hubo sufrimiento Se veía que estabas Intensinada ¿Qué lo resolvió? Alicia No, cinco porque La primera ¿Cinco? Y Anastasia Es muy talentoso ¡Colosí! Oh, si, oh, si ¡Muy bien jugando por ese colofón! Oye, ¿te gustó eso de la bailadita? ¡Pues tenemos un poco mejor bailarita por la cuchara! ¡Vale, mi librita! ¡Vale, la bala! Con el corte, versión Pedro Fernández. ¡Vale, la bala! ¡Vale, si tú no la bailas, te lo pueden disparar! ¡Vua! Queremos estar contigo, celebrando. Escuchando, proponiendo. Diciéndole que estamos. Pasándola bien. Y preguntarte. ¿Cómo estuvo tu vida? ¿A quién le vas? ¿Quieres venir a jugar? Para juntos ver. Qué divertido es entretener. Televisa. Estamos más cerca. En FAMSA. Iniciamos el año con una grandiosa liquidación total. Fuera todo con grandiosos descuentos del 10 hasta el 50% y más. Fuera salas, comedores, recámaras, colchonería, línea blanca y electrónica. Fuera todo. Y a crédito. Todo sin intereses hasta 24 meses. Con o sin enganche. No importa qué tan pequeño sea, el contenido de un recipiente como este puede provocar millones de sonrisas. Es capaz de salvar millones de vidas porque cuando vacunas a tus hijos, en realidad proteges a más de 11 millones de niños. Por eso, del 22 al 28 de febrero, en la primera Semana Nacional de Salud, niños, niñas y papás ponen el ejemplo. Contigo es posible. Consejo Nacional de Vacunación. Sistema Nacional de Salud. ¡Ay, al tarado de Lalo ya le dio hipo! ¡Cállalo! ¡Los van a cachar! ¡Dale de tu mirinda! La mía ya se acabó. Dale de la tuya. De mi mirinda, ni más. Ni modo, Lalito. Ya valiste. Lo mejor en sabor naranja. Prueba mirinda. Tan naranja que no la compartirás. En el canal de las estrellas. Hacemos chusa del aburrimiento. La bala baila, la bala y la tienes que bailar. Porque si no la bailas, te la pueden disparar. Mano a la barriga, mano a la barriga. Pedro Fernández. Una bala perdida. Una bala perdida. Esta canción es la típica canción de bodas. O de los 15 años o de las fiestas familiares. Todo el mundo la quiere bailar. La fiesta, sí. O pasando por debajo de la novia. Y todo el mundo la quiere bailar. También es el jurado. Venga, es el jurado. Vamos a empezar con el primer paso. ¿Cuál es? Con todo. Uno, dos, uno. Cinco, seis, uno. Espérate. Cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Oye. Uno, dos, siete, ocho. ¿Dónde la pago? Apaga, dale. ¿Dónde la pago? Uno, dos, 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 tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Por qué? Pues no estás en lo que estás. Está bien. Hay corte. Ya, vamos. Ya. Ya, está bien, está perdido. Va, va, va. Cinco, seis, siete. A ver, vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. Uno, dos, tres, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Ah! Otra vez, otra vez, otra vez. Cinco, pero con uno, dos, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Ah! ¡Ya está listo! Se está bailando. El otro. Vamos con los pasos que es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y cada vez que bajamos la pierna, bajamos el cuerpo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. A ver si me das pateo, chicas. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. José Ramón parece que trae un macho. ¿Cómo es? ¿Cómo es? A ver, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. ¡Cállate bailar más capaz! ¡Cállate bailar el estilo! ¡Cállate bailar el estilo! Bueno, ya pasamos ese paso. Agárrenos. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Hacemos el pie. Uno, dos, paso, paso, rico. Pero, Rico, matenlo como es. Estilo trinca. Uno, dos, paso, paso. Uno, dos, paso, paso. ¡Ay, ay, ay! Dos, paso, paso. Hasta ahí. Vamos a juntar los tres pasos, ¿no? Los tres pasos. Venga, venga. Uno, dos, cuatro. De arriba. Dejale bailarinas. Déjalas. ¡Aquí, ay, 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 ay! Tienes que bailar. ¡Siete, patada! Uno, dos, tres, cuatro. ¡Siete, siete, diez! Uno, dos, paso, paso. Cinco, seis, seis. ¡Era, Rico! Uno, dos, paso. Otra vez, otra vez. Otra vez, otra vez. ¿Otra vez? Porque Cosa Ramón sigue... Ya, 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 ya. Cosa Ramón sigue con el penacho. Es que... Yo te sigo aquí, ¿eh? Así que tenés bien. Venga, venga. Yo me voy a ir para allá. En vez de los pies, tiene corneta. A ver, ok. ¡Vamos, por favor! Ok, vamos con todo. Ya, con todo, con todo. Ya, con todo. ¡Échale, échale! ¡Vamos, cinco! ¡Viste! ¡Uno, dos, cuatro! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vale, uno! ¡Vale, dos, cuatro! ¡Vale, dos, cuatro! ¡Vale, uno! ¡Vale, dos, cuatro! ¡Aquí, dos, cuatro! Yo tengo que pegar, yo te iba a pegar, papá. ¡Ya te iba a pegar! ¡Ya te iba a pegar! ¡Te equivocaste! ¡�ока! ¡Te equivocaste! Voy a pegar el plato y se pones! Ok, vamos con el tercer paso. No, desde arriba otra vez. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¡Voy a seguir! ¡Vamos! 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 ¡Echale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Le sheba! ¡Vamos en México, no sé la vida! ¡Maestro! ¡Maestro! ¿Cuándo estás sola o demasiado acompañada? ¿Cuándo extrañas o alguien más piensa en ti? ¿Cuándo sueñas o crees que estás soñando? Siéntete bien. Siempre. Toma Ciel. Agua en equilibrio contigo. Oye, ¿y si vamos a mi casa? Tomamos algo, inventamos una película, nos ponemos cómodos, tenemos una Domino's grande de 99 pesos. 99 pesos. ¡Dóminos! Aunque no lo creas, todo el sabor al mejor precio. Llévate tu Domino's grande por solo 99 pesos. ¡Dóminos! Y ya para terminar, vecinos, les tenemos a todos ustedes una muy buena noticia. Prodigy nos está ofreciendo internet en nuestras casas. A 299 pesos al mes. Y con todo y computadora. ¿Pero nosotros para qué queremos internet? ¿Cómo que para qué? ¿Me va a ayudar tanto en la escuela? Y aparte vamos a poder chatear. ¡Ay, qué de pelo! Prodigy y computadora con un cómodo pago inicial y solo 299 pesos al mes. Ven a tu tienda Telmex y llévatela. Prodigy. Internet para ti. Hoy aprendí que las huellas de mis manos... ...me hacen especial. Que las hace mi cuaderno, tienen patas, pero no pueden correr. Su cerebro tiene mucho más que aprender. Por eso Nido 3 Más es la única leche enriquecida con hierro C. Ingrediente que ayuda a optimizar su desarrollo mental. Hoy aprendí que las estrellas sí se pueden alcanzar. Nido 3 Más. Paso a paso, la mejor nutrición. Una vez que la pruebes, no la podrás soltar. Te va a encantar Coca-Cola Light. Amigas y amigos, este 2003 es un año para seguir haciendo en realidad nuestros propósitos. Ustedes como yo, diariamente salimos a trabajar pensando en mejorar la situación de nuestras familias y fortalecer la grandeza de nuestra patria. Me consta que la gente del Estado de México es emprendedora, esforzada, generosa. Por eso, envueltos en la fuerza de nuestras tradiciones y grandeza de nuestros valores, desde este majestuoso escenario, los invito a mantener el paso. Y con unidad, con pasión, con amor a nuestra tierra, fortalezcamos la fe y la confianza en el futuro. Que disfruten todos este 2003. En el Estado de México, juntos avanzamos. Inicia el curso. Un nuevo maestro. Más historias. Clase 406. El siguiente paso. Tercera temporada. Inicia 6 de enero, 7 de la noche. Y estamos en la segunda ronda de la Voz de México. Y ahora vamos a conocer las puntuaciones. Qué divertida nos hemos dado con la primera. ¿Qué pasará en esta segunda? Vamos a ver, pero las puntuaciones efectivamente. Son importantes. Mira, Iber Rojas lleva 19 puntos. Ganó. Silvia Romero, 20 puntos. Cineda Dávila, 25 puntos. Silvia Coca, 21 puntos. Fernando Garrido, 25 puntos. ¿Qué pasará? No lo sabéis. ¿Cómo cantarán? No lo sabéis. Ahora, en esta ocasión, traen su canción preparada. Ya no hay asunto de la improvisación. Y presentamos de Chiapas a Iber Rojas, de 24 años. ¡Bravo! Él si gana, ahorrará el dinero. ¡Ah, qué muchachos! ¿Listo, Iber? Porque él canta así. ¡Gracias! ¡Qué bárbaro! 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 Cuatro puntos. Reganspiado. Muy, 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 muy bonita voz. Y yo me atrevo a ponerle un cinco. Cinco puntos. José Ramón, yo le pongo un cuatro. Cuatro. Alicia Far. Un cuatro. Cuatro. Cuatro puntos. Y nuestra guapa presidenta, Anastasia. Gracias, Anastasia. Y gracias, Iber. ¡Encantado! ¡Qué bárbaro! ¡Vamos con nuestra segunda participante! ¡Ana Lidia Romero! ¡Ana Lidia! Ella se inscribió porque le fascina cantar. Y si gana, también ahorrará el dinero. Buena costumbre. Hay que pasar este año rato porque uno nunca sabe. ¡Ana Lidia Romero canta! ¡Así! ¡Así! ¿Qué era lo que pasó? ¿Qué era lo que pasó? Que se desmayó. Ven, 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 ladrosuelos. Ven, 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 ven. ¡Ana Lidia! ¡Gracias, Lidia! ¡Por ese ladrosuelo! ¡Mira! ¡Verónica! ¡Verónica! ¡Es falso! ¡No, así sí bailo! ¡Ven, Lardín! ¿Qué pasó? ¡Ay, perdón! ¡No, nada! ¡Qué pech... ¡Cuatro! ¡Sí, sí! ¡Muchas gracias! ¡Tres puntos! Yo le pongo un cuatro. Y gracias por la bailada, ¿eh? Así sí bailo. ¡Cuatro! ¡Cuatro puntos! ¡Alicia! ¡Yo un cuatro! ¡Gracias, Alicia! ¡Nuestra presidenta, risa y risa! ¡Cuatro puntos! ¿Qué le dijo? ¡Ana Lidia! ¿Te han dicho que te pareces? ¡Que no te han dicho! ¿No te han dicho? ¡No! ¡Sí te pareces! ¡Es igualita! ¡Es igualita! ¿Era quién? Podría ser como su hija, la más pequeña. No, yo soy más guapa. ¡Ah, dale! ¡Oje! ¡No, qué seguridad! Yo soy más guapa que ella. Sí, y un poquito más joven. Gracias, Ana Lidia. ¿Qué? ¡No! ¡Que Carmen Salinas! ¡Que Carmen Salinas! ¡Ah! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Nuestro tercer participante es el cubano, 23 años, Cined Dávila! ¡Venga, Cined, que él si gana, usaré otro para tomar clases de canto! ¡Listo, mi charro cubano! ¡Muy bien! ¡Muy bien, pues! ¡Cined, canta! ¡Así! Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui, son puros cuentas de por ahí, tú me tienes que querer a mí. Yo te lo juro que yo no fui, ay, mamá, que yo no fui. Mira, muchacho, que yo no fui, mira, chaparra, que yo no fui. ¡Muy bien! ¡Ay, ya! ¡Muy bien! ¡Nuestro charro cubano! ¡El Meritito Cuba, eh! Verónica, que escoja más grande, caballero. Pero ¿cómo le dices eso? Lo vas a sonrojar. ¿Cuántos hijos? ¡Mira, chiquitico! ¡Mira, chiquitico! ¡Mira, chiquitico! ¡Mira, chiquitico! ¿Dónde estás, corazón? No hay votos de nadie. ¡Cinco! ¿Nos arrapó? Me gustó lo de si te vienen, si te vienen a contar. ¡Alicia, car! ¡No, porque no agarró el nuevo luego! ¡Cinco! ¡Nuestra guapísima presidenta, Anastasia! ¡Será un copo! ¡Sí! ¡Mira, chiquitico! ¡Carrón, carón, carón, carón! ¡Carrón, carón! ¡Está por una chiriquita! ¡Gracias, por lo que no! ¡Mira, chiquitico! ¡Se les atoró el conozco! 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 ¡Vamos a la chiquitante! ¡Ella viene de la zona! ¡Cinthia Coca! ¡Cinthia! ¡Cinthia! Ella se inscribió porque deseaba conocer a Héctor Zandarte. Y ganó, comprará unos libros y un estetoscopio. Ya, ya, compañero, nada más te quería conocer. ¡Cinthia Coca canta! ¡Así! ¡Cinthia! ¡Siento todo lo que te quiero y lo mucho que me hagas! ¡Oigo lento me haces agua! ¡Contigo tengo el alma enamorada! ¡Me llenas, me vacías, me desarmas! ¡Gracias, preciosa Cintia! ¡Mucho por favor! ¡Oigo lento tu vida! ¡Verónica! ¡Arriba Tlaxcala! ¡Muy bien! ¡Cinco puntos, Aníbal Ardín! ¡Señora, cinco! ¡Cinco puntos! ¿Qué dice José Ramón? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Sí, cinco, cinco. ¡Alicia! ¡Cinco! ¡Y la presidenta! ¡Colo Fox! ¡Vamos, señor! ¡Colo Fox! ¡Derecha! 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 ¡Otro Colo Fox! ¡Hasta Tlaxcala! Y tenemos un último y quinto participante que es del Distrito Federal. ¡36 años, Fernando Garrido! ¡Garrido! ¡Garabo! ¡Garabo! ¡Garabo Garrido! A la gente de arriba, gracias por el aplauso, gracias. Fernando, si gana, ¿eh? ¿Userá el dinero para la educación de su hija? Muy bien. ¿Puedo decirle a tu hija? ¿A tu hija? No. ¿A quién? A todos los niños, por ser el 6 de enero. ¡Garabo! ¡Muchas felicidades a todos los niños! ¡Y Fernando canta! ¡Así! Desde en ambos lados vengo, dicen que nací en el roble. Me dicen que estoy arriero, porque le chiflo y se paran. Si les aviento el sombrero, ya verán cómo reparan. ¡Ay, ay, ay! Mamá, por Dios, por Dios que borracho vengo. Que me siga la tambora, que me toque en el quelite, después al niño perdido. Y por último el torito, pa' que veas cómo me pinto. ¡Ay, ay, ay! Gracias. Gracias a ti, Fernando. La canción de Héctor Sandarty. Verónica. La canción de Héctor Sandarty. ¿Qué pasa? ¿Sabes qué se decía la canción? Sí, que le chiflan ese par. ¡Ay, ay, ay! Cuatro puntos de la única canción. ¡Qué bárbaro! Con mis cinco puntos. ¡Qué se me dijo! ¡No se me dijo! ¡Venga, me dijo que me quiera! ¡Alicia! ¡Y la presidenta nos da cinco puntos! ¡Muchas gracias! Encantado, Fernando. Héctor, quiero decir que este viernes, sábado y domingo voy a estar en Ticimín, Yucatán. ¿En dónde? En Ticimín, Yucatán. En la posta, en el tucho. ¡Allá nos vemos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! La reforma eléctrica impulsará a las mexicanas, porque podrán contar con energía eléctrica a menor costo para ser más competitivas. Esto motivará su crecimiento y desarrollo para dar más empleos a más mexicanos. La reforma eléctrica es por tus hijos, porque un país con energía es un país con futuro. Secretaría de Energía Sé que una nota de espectáculos debe sorprender, impactar, pero no escandalizar. Sé que la fama de un artista depende de la gente. Conoce las noticias del espectáculo a través de W Radio. Soy Mara Patricia Castañeda. Espectáculos W, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, 900 AM. W Radio, escucha lo que pasa. Ella, como todas, quería casarse. Y apareció él. Pero no contaba con su familia. Casarse está en 10. ¡Ey, Ian! ¡We're gonna kill you! ¡Es un mosquito! ¡Es un mosquito! ¡Es un mosquito! La comedia romántica del año. Enero 10, solo en Cines. Nosotros en el Partido Verde, trabajamos por un México limpio. Sí, limpio de corrupción. Limpio en la educación. Trabajamos por un México moderno. Que compita al tú por tú con el mundo entero. Sin complejos. Nosotros, en el Partido Verde, vemos el futuro de México con optimismo. Sí, porque México es grande. ¡Y tú también! Partido Verde Ecologista de México. El Partido Joven del México Nuevo. Big Brother 2. A los 300.915 inscritos a Big Brother 2, nos encantaría tenernos en mi casa. Desgraciadamente. Solo tenemos un baño. La selección final de los nuevos habitantes de Big Brother continúa. No es lo que dejas. Es todo lo que te espera. Big Brother 2. Gracias por participar. Big Brother 2. Bueno, así quedó. Iber Rojas, 40 puntos. ¡No lo hiciste bien! ¡No lo hiciste bien! Análisis Romero, 39 puntos. ¡Bravo! Inés Dávila, 50 puntos. Xinsa Coca, 46 puntos. rière coats, 49 puntos. ¡Bravo! El ganador es Inés Dávila con 50 puntos. ¡Bravo! 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 Ahí está, 5 mil pesos. Oye, mi chiquitín papá, o sea con 5 mil pesos. Oye, es mucho dinero. Quisiera, bueno, si hay la posibilidad de alguna preparatoria, lo mismo en el ámbito artístico, como teatro, trabajé, como cantante, como bailador, en lo que diga. Hace lo que sea, mi chiquitito. Lo que sea, lo que haga fuerte en México. Por el momento, algo así te podemos ofrecer. Es un buen pedazo de Rosca de Reyes. ¡Vamos a la Rosca! ¡Rosca! La segunda Rosca. ¿Por qué no nos haces Rosca? Pero quiero agradecer, en nombre de todos mis compañeros y toda la producción, al señor Jorge Ortiz de Pineda, que nos mandó una Rosca. Muchas gracias, Jorge. Te queremos muchísimo, Jorge. Muchas gracias. Un beso muy grande, gracias, Jorge. O sea que hay que partir de las dos, ¿eh? Oye, Jorge, te esperamos pronto por acá, ¿eh? No me mandes la Rosca. Tú también vente por acá. ¡No te hagas! ¡No te hagas! ¡No te hagas! Vamos a comenzar con el ganador. ¿El ganador? Sí, vencine. A ver si te toca el muñequito, papi, que ya tumbas muñeco más que lleven. La costumbre mexicana es que si te toca muñequito apagas los tamales el 2 de febrero. No importa. Así que... ¡Dónde tú quieras! ¡Dónde tú quieras! ¡Dónde tú quieras, mi chiquitico! ¡Pato! ¡Dónde tú quieras! ¡Y chiquitico! ¡Venga! ¡Qué bonito parte la Rosca, mamá! Gracias. ¡Y sí se agradece! Mira que hay niños y niñas, ¿eh? A ver. En la rostra. ¿Un muñequito? ¿Un muñequito? ¿Un muñequito? Ah, claro. Sí, uno grande. Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Saca tu pedazo. Saca tu pedazo ahí. Ay, ay, ay. Que nos tengo el dinero. Gracias. Ahora, busca a ver si hay un muñequito. O muñequito. Ay, no le tengo. Te salvaste. Te salvó. Te salvaste. Te salvaste. A ver, te la comes. Muy bien, gracias. A ver, yo voy por acá. Hace buenos tamales, Verónica, ¿eh? Que le toque, que le toque. Ya, 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 ya. Yo lo tengo que decir. Ahí está. Ahí está el muñeco. Ahí está. ¡Oh! Sí tiene, sí tiene. ¡El muñeco está acá! Pícale. ¿Cómo que pícale? Pásale. No, no, no. No, eh. Ay, Alicia. Ay, ya sí tiene. Tiene buena mano. Le pasan el cuchillito. Oye, y la boca. Otro de los participantes. Aparecieron. Venga, venga. Venga, venga. Vamos, Fernando. Donde tú quieras. Donde creas que está el muñeco. Mira. Fernando, claro, no tamales. Ay, no tamales, Fernando. Se salvó, ¿no? Ahí está. No, no. Oye, no parece. Venga, estás bien para acá. Yo, a ver, a ver ahora que saco. Muy bien. Y mientras Anastasia busca a este muñequito, ¿no? Nosotros ya. y nos vemos.